La demanda por conseguir empleo en Ecuador aumenta. Encontrar trabajo es una lucha que muchos conocen de cerca. Todos los años es el mismo plan. Este año trabajo porque trabajo, pero no encuentro nada. ¿Cuáles son las dificultades y riesgos que encuentran los ciudadanos y las propuestas del gobierno? Las analizaremos en nuestro especial Misión Empleo. Dificultades versus oportunidades. Noticiero Informal. Más cerca.